Tiene la pelota y con ella está cayendo al tercerado. Par de imparables, se quedan dos corredores a bordo, uno de ellos en posición de anotar. Se va a entrada y media en el segundo de la serie a través de Cable Sports. La novena verde y el equipo petrolero 0x0. Si tus problemas eléctricos no te dejan vivir tranquilo y disfrutar de tu hogar. Si lo que necesitas son productos y material eléctrico de calidad a precios competitivos. En Jocar Eléctrica te ofrecemos asesoría, servicio y soluciones. Porque nosotros sabemos de la importancia de la seguridad, continuidad y ahorro de la energía eléctrica. Por eso somos su mejor opción. Jocar Eléctrica, la verdadera solución. Direcciones Circuito Juan Pablo II 1132 Reforma Agua Azul Boulevard Norte, esquina 14 Poniente San Alejandro Teléfonos 240-3400 y 774-8220 De regreso al parque Hermano Sardán, a pesar de recibir par de imparables, Andrés Mesa vuelve a colgar el cero en la parte alta del segundo capítulo. Vamos a la conclusión del mismo rollo. Swing Abanica Ponche para Teodoro Domínguez y cayó así el tercer al. Basados en su gran defensiva y en los lanzamientos magistrales del maestro Mesa, los pericos cuelgan el cero. Se van tres entradas y media. La novena verde está doblando a Mina dos carreras contra cero. Si tus problemas eléctricos no te dejan vivir tranquilo y disfrutar de tu hogar. Si lo que necesitas son productos y material eléctrico de calidad, a precios competitivos, en Jocar Eléctrica te ofrecemos asesoría, servicio y soluciones. Porque nosotros sabemos de la importancia de la seguridad, continuidad y ahorro de la energía eléctrica. Por eso somos su mejor opción. Jocar Eléctrica, la verdadera solución. Direcciones, Circuito Juan Pablo II, 1132, Reforma Agua Azul, Boulevard Norte, esquina 14 Poniente, San Alejandro. Teléfonos, 240-3400 y 774-8220. De regreso al parque, hermano Sardán, gran trabajo hasta el momento por parte de Andrés Mesa y mejor de la defensiva de los pericos de Puebla. Nos vamos a la conclusión del cuarto episodio. Se quedaron dos a bordo, uno de ellos en posición de anotar. Cinco entradas y media, pericos está ganando cuatro carreras contra una. Regresamos. Si tus problemas eléctricos no te dejan vivir tranquilo y disfrutar de tu hogar. Si lo que necesitas son productos y material eléctrico de calidad, a precios competitivos, en Jocar Eléctrica te ofrecemos asesoría, servicio y soluciones. Porque nosotros sabemos de la importancia de la seguridad, continuidad y ahorro de la energía eléctrica. Por eso somos su mejor opción. Jocar Eléctrica, la verdadera solución. Direcciones, Circuito Juan Pablo II, 1132, Reforma Agua Azul, Boulevard Norte, esquina 14 Poniente, San Alejandro. Teléfonos, 240-3400 y 774-8220. De regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión del sexto... Esto. 1.